Buenas tardes, mi nombre es Magal Isabel Tuesta Vásquez, tengo 27 años y vengo del distrito del INSE. Voy a cantar la canción Ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisajes. Ven Señor Jesús, porque sin ti no hay melodías. Ven Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz, nada sin ti. Mis ojos no brillan. La vida es poca cosa sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. La vida es poca cosa. Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida. Ven pronto Señor, ven pronto.